Fue una compra que hice en el shopping, fui al shopping con mi señora. Fuimos al shopping y entré, bueno, compramos algunas cositas. Generalmente uno antes de la fiesta siempre quiere por lo menos ponerse una remera nueva, una camisa, siempre algo mínimo aunque sea. La situación ahora está medio complicada, pero bueno, uno trata lo mismo de estar distinto para una fiesta, ¿cierto? Llenamos un cupón, que nos dijeron que había un sorteo, que organizaba el Ministerio de Producción, donde nos decían que, bueno, para fomentar el proyecto, en fin, para fomentar las compras locales, o sea que se mueve el dinero de los puntanos que se mueva acá en San Luis. Y yo también estoy de acuerdo con eso porque ayuda a las mismas personas acá en la provincia, ¿ves? Todos nos ayudamos, un trabajador que compra en San Luis, le compra a un comerciante de San Luis, el dinero sigue circulando acá en la provincia. En eso sí, en eso sí, yo siempre estoy de acuerdo, muy poco hago compras que no sean dentro de la ciudad, ¿ves? O sea, por Mercado Libro, eso, bueno, son buenas opciones, pero bueno, en realidad me interesa cuidar lo local también. En eso sí que estoy contento porque había muy muchos cupones, me informaron y sacar el primer premio sí que me pone contento. Que es una movilidad, que es un medio de movilidad económico, que, bueno, me va a ser útil a mí, a mi pareja, a mi hija que va a la facultad. Tengo varios hijos, bueno, pero tengo dos que están en la facultad, bueno. Sí, ya empezamos con otro aire, ya terminamos el aire. Vamos a comenzar con otro aire ya. Sí que da una alegría ganar algo, un premio sí que da alegría. Sí que da una alegría ganar algo, un premio sí que da alegría.